Este equipo fue incorporado a la dotación de Policía Federal aproximadamente hace dos años. Son equipos escáner, no son más que un equipo de rayos X, con una... o sea, no tiene la incidencia que tiene un equipo de rayos X como los que usamos en los hospitales para la parte medicinal, ¿no es cierto? Esto es casi 200 veces más inferior la incidencia que tiene sobre el cuerpo humano. Lo que tiene sí mucha intensidad de penetración. Lo que hacemos con esto es usarlo tan... se puede usar no solamente en movimiento sino también en forma estática, lo que nos facilita a nosotros determinar en un vehículo qué es orgánico y qué no. De esa manera uno puede sí establecer qué está puesto en un equipo, en un móvil, en un camión, en un vehículo, en el lugar que corresponde y qué no, facilitándonos así de esta manera la inspección del mismo. Esto no solamente se ha hecho para lo que es droga, ¿no es cierto? Esto también está hecho para la trata de personas, donde tranquilamente uno puede escanear o puede pasar delante de un contenedor y verse adentro del contenedor hay almas, ¿no es cierto? Así que básicamente, bueno, eso es lo que... para lo que se utiliza este equipo. Señor Comisario, ¿es un equipo similar a lo que se usa en los aeropuertos, ya sea internacionales? Sí, es similar, nada más que generalmente en los aeropuertos está montado en forma fija y se utiliza quizás otro tipo de equipo en lo que es calidad de emisión, porque son equipos estáticos y generalmente se escanean los bultos. Uno en un aeropuerto acá escanea bultos y tiene un dispositivo de arco metálico para detectar metales. Este tipo de equipo en los aeropuertos generalmente los utiliza aduana, igual que en la frontera. ¿Sus comisarios qué alcance tienen? ¿Distancia y capacidad para escanear distintos tipos de vehículos y o la posibilidad de ver hasta el transporte de bultos? Capacidad no, o sea, lo que se puede hacer con este equipo es hacer pasar un vehículo, un micro o un camión más o menos a una distancia de un metro de la pared lateral donde nosotros trabajamos para poder ver el total del vehículo en la computadora como ustedes lo vieron. Eso es lo que hace básicamente, lo puedo hacer tanto que pase el camión por delante mío o yo con el camión quieto pasar en movimiento delante del camión y obtener el mismo resultado, ¿cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!